Sistema San Juan Capestrano, servicios especializados para la salud mental. Tenemos línea de acceso y orientación confidencial 24 horas. Se pueden comunicar con nosotros al 1-888-967-4357, 787-760-0222. Con el Sistema San Juan Capestrano tienes la oportunidad de vivir un nuevo comienzo. Con más de 20 años cuidando tu salud mental. Gracias por ver el video.